Dicen querer eliminar, Diego Arias nos cuenta. Como todos los jueves, este grupo de personas protestan en silencio frente al edificio de inmigración en Manhattan. Oran por el fin de la separación de las familias y un cambio de las políticas anti-inmigrante de la administración Trump. Lo curioso es que hasta ese mismo edificio, del que a diario muchos inmigrantes salen con sus sueños rotos, llegaron ayer los padres de la primera dama junto a su abogado de inmigración. Los sueldos están haciendo, entonces, ¿dónde está tu cara? Es ese hipócrita. Esta madre que acaba de cumplir su sueño de ver a su hijo convertido en ciudadano estadounidense, dicen, es indignante, que los sueldos de Trump se benefician de la ley de reivindicación familiar. No hay personas que sí que pueden traer a sus padres y otros no. El abogado de Víctor Yamalija Knapps, de sus 33 y sus 31 años respectivamente, y originarios de Eslovenia, ha dicho que ellos son residentes legales de Estados Unidos, pero se negó a confirmar si ambos están en un proceso para la ciudadanía. Lo más seguro es que fue una petición hecha de parte de Melania a sus padres, una vez que ella se hizo ciudadana americana. La inmigración por la unificación familiar le permite a los residentes y ciudadanos estadounidenses pedir a sus seres queridos. El presidente Trump la rebotizó como inmigración en cadena e intentó recortarla, pero su propuesta fracasó en el Senado. Según el mismo abogado de sus padres, la primera dama llegó a este país con una visa de turista, luego renovó por varios años visas de trabajo y finalmente habría obtenido su residencia demostrando tener una habilidad extraordinaria, la que se conoce como una visa del genio Einstein. En Nueva York, Diego Arias, Noticias Telemundo.